Hola mis vidipines, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Hoy os traigo mi comprita semanal. Esta vez hemos ido solo y exclusivamente al Mercadona. Porque la verdad llevábamos mucha prisa, así que hemos entrado, hemos cargado y nos hemos ido. Os voy a enseñar, mirad. Por aquí, porque no me cabe ya en toda la encimera, en este pedazo de bolsa tengo el pescado que hemos comprado de la pescadería. Ha sido 28,72 y hemos comprado salmón, merluza, anillas de pota y ¿qué más? Tengo por aquí el ticket que se me pasa. Y sepia. Todo esto 28,72. Os voy diciendo los precios de algunas cosas, así que pueden variar más, como por ejemplo el tema de pescadería o carnicería. Hemos comprado también los copos de arroz y trigo. Estos los está comiendo mi madre y Jaime un montón, así que hemos comprado dos cajitas. Espinacas, dos paquetes de espinacas. Deciros que fuimos ayer por la tarde a comprar y ya, a día de hoy, esta tarde, o sea, con un día de diferencia, menos de 24 horas incluso, ya hemos consumido bastantes cositas. Sí, cuando yo digo que comemos mucho por aquí. Las salchichas estas de leche, que estas las come solo y exclusivamente Nora. A estas las que más le gustan. Las varitas de arándano, estas para Jaime, igual que bueno. Las varitas estas de proteína, mirad. Otra vez. No le duran nada. Y los craques estos integrales con arroz, que esto también los come él. Pan bimbo, el familiar, en el formato este ahorro, que sale más económico. Voy a ponerlo por aquí. Mejillones al natural. Hemos comprado cuatro cajitas de mejillones. Champú para hombres. Este es el que usa Jaime a diario. Salteadito. Ya os dije que esto es muy socorreo también para la cena, sobre todo cuando vas con prisa o se te ha hecho tarde. Coliflor. Esto para la cena yo la hago simplemente. La cuezo, le echo un poquito de vinagre y un poquito de aceite y me la como así. Y ahora voy a empezar a cenarla más veces porque estoy poniendo mucho peso y quiero controlar un poquito. Lechuguita. Hemos traído también estos copos de maíz. Los probamos una vez y nos gustaron también, así que hemos vuelto a cogerlos. Por aquí, ¿qué más? Aquí. El refresco este, que es parecido, ya os dije, al acuario, no sabe muy parecido, es más barato, así que nosotros cogemos este siempre. Naranjitas. Vienen, ¿cuántos? Tres kilos, tienen muy buena tinta también. Por aquí, ¿qué más? A ver. Avena. Jaime, por las tardes lo que hacen para las meriendas es un par de yogures con avena. La verdad es que yo lo he probado y no está mal. Sabe bastante bien. A ver, por aquí... Pepinillo. Hemos comprado dos botes de pepinillo. ¿Veis? Este ya está abierto. Queso fresco de 00. Este lo consume mi madre, que está dieta. El arroz con quinoa, que sigo sin probarlo, la verdad es que no me llama mucho. A mí me gusta el arroz en paella o arroz blanco. Yo lo suelo hacer los lunes, arroz blanco con huevo cocido y un poquito de atún. Y está buenísimo. Y este no me ha dado por probarlo todavía, la verdad. Por aquí. Mermelada. Esta para mí. Yo suelo desayunar por las mañanas tostadas con mermelada. Con mi colacao, mi pieza de fruta. Ya sabéis que yo también como bastante. Patatas. Mía culpa. No voy a decir que los demás comen y yo no. La verdad es que las patatas a mí me pierden. En general lo que viene a ser la chuchería. Yogures. Hemos comprado dos packs de estos. Ya os dije que hubo un tiempo de aquí para atrás que no los encontramos. Así que ahora cuando vamos, pues siempre cogemos dos packs. Agua. Agüita. A ver. Nuestra. Ahora recojo. Nuestra agüita de los riscos. Que no falte. Si es que no queda, pues madre mía. A ver, por aquí. Y. Aquí. Copitos. Como veis también. Nos hemos comido alguno ya. Gabitas pequeñitas. Estas las usamos también bastante. Las echamos en tortillas. En un montón de comida. En ensaladas también. Estos jamoncitos de pollo. Y alitas de pollo. Pechuguita de pavo. También que nos falte. Por las tardes muchas veces, Nora, después de la frutita, se come un sándwich. Un mini sándwich. Es como un triangulito. Me gusta mucho. Carne picada de pollo y pavo. Como veis, estas las utilizamos anoche. Estos sí os voy a decir los precios. Veréis. Este en concreto. A ver. ¿Dónde está? Aquí. 3,20 ha costado. Hamburguesas. De estas hemos comprado dos. Esta y esta. Vienen cuatro en cada pack. Y cada pack ha costado 1,95. Filetes de trucha. 4,65. Y también hemos comprado filetes de lubina. 7,16. No os los puedo enseñar. Porque nos los hemos comido hasta mediodía. Así que eso no os los puedo enseñar. Están buenísimos. Eso sí. Mirad. Chirlas. Las utilizamos mucho para paella. Como siempre, tomatitos, como os dije, en mi casa nos faltan. Consumimos muchísimo tomate. Ya sabéis que yo los utilizo en ensalada. Pero luego por la mediodía también. Aunque no me haga ensalada, les doy un buen lavado. Los rasgo a la mitad. Le echo un poquito de sal. No todas las mediodía. Pero sí muchas. Plátanos. Tiruelas. Veis que quedan poquitos. Porque es que ayer por la tarde y esta tarde le he hecho una macedonia de frutas anora. Y bueno, he gastado varias. Nextarinas. Están un poquito duras. Las he probado esta tarde y me han salido duritas. Y no tienen muy buen sabor. Un par de pepinos. Que también se los he hecho a las ensaladas. Manzanas. Bueno, está la bolsa rota. Se acaban de salir. Porque le he echado una manzana también. Anora. Y peras. Con las peras ha pasado lo mismo. Se han salido tan bien. Porque abrí la bolsa y se ve que no la ha abierto muy bien. Y bueno, se han escapado. Y bueno, toda esta comprita. Me ha costado. A ver si encuentro el ticket. Aquí. 127,17. Creo que no está mal. Bueno, 127. Dices, madre mía. Teniendo en cuenta que ya os comenté. Que no es nuestra única compra. Que al cabo de la semana tenemos que ir picando de más cositas. Por ejemplo, las barras de pan y esas cosas. Pues las solemos comprar a diario. Ah, y se me olvidaba también enseñaros esto. La leche de Nora. Esta es la que utiliza ella. La Puleva 3. Este es de crecimiento. Y la verdad es que le gusta mucho. Llevo usando esta leche aproximadamente unas 3 semanas. Si no recuerdo mal. Y se la bebe bastante bien. Así que no vamos a cambiar. Vamos a seguir con ella. Y bueno, por mi parte pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estas han sido mis compritas del Mercadona. Espero que os hayan gustado. Ya me diréis si conocéis todos los productos. O si me recomendáis otros nuevos. Yo estoy abierta a todo tipo de sugerencias. Ya sabéis que os hago mucho, mucho caso a vuestros consejos. Así que mil gracias. Os mando un besazo enorme. Y espero veros en el siguiente vídeo. Chao. Chao.